La producción de biocombustibles brindará beneficios responsables a varios sectores sociales de Chiapas. Y en este sentido, representantes de 10 países de Mesoamérica recorrieron la planta para ver todos sus avances. En Chiapas, la producción de biocombustibles se concreta en realidad, con la instalación de la primera planta en México que cuenta con doble tecnología de punta para producir 20.000 litros de biodiesel B100 biodegradable al día y a la par, el transporte urbano de la entidad está listo para completar el círculo virtuoso al garantizar la utilización de este producto. El gobernador de Chiapas, junto a representantes de los 10 países de la región Mesoamérica, recorrió las instalaciones de la planta ubicada en Puerto Chiapas en el marco de la primera reunión de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles. El gobernador de Chiapas resaltó que para la producción de biodiesel se encuentran listas 10.000 hectáreas de piñón jatropa de forma prioritaria, junto a otros cultivos como la palma de aceite, del que la entidad es el primer productor en el país, y la higuerilla, ya que se fomenta como cultivo ante su éxito probado. Aquí se puede palpar el resultado de dos presidentes estadistas, del presidente Felipe Calderón y, por supuesto, del presidente Álvaro Uribe, en donde hicieron equipo, hay una gran coincidencia y en beneficio, no solamente un susto de energéticos, de combustible, sino una solución de vida para productores del campo. De forma muy responsable, Colombia, México y toda la región mesoamericana no le está apostando a sustituir o a convertir los alimentos en combustible. Se coincide con la política de países como Colombia, que en la experiencia de la empresa Corpoica, utilizan principalmente tierras ociosas para la producción de cultivos no comestibles para la materia prima de biocombustibles. Corpoica hace una labor de georreferenciación de la tierra, con lo que logra conocer qué alimentos se pueden sembrar en cada hectárea y qué productos es el óptimo para esa tierra, lo que los vuelve en un ejemplo a seguir. Resaltó que los beneficios de la tecnología colombiana se han encendido a países de la región como Guatemala, Honduras y El Salvador. Sostuvo que esto es trascendente, ya que aunado a que se hace reforestación, se logran beneficios del programa ProArbor, detalló. Lo más importante es que la reconversión productiva le genera ingresos al sector del campo chiapaneco. Detalló que la planta de biodiesel estará a su máximo potencial cuando se trabaje con aceite de jatropa de semilla mejorada. En tanto, lo hará con aceite de palma, pues existen en Chiapas 30 mil hectáreas, lo que ubica a la entidad como la primera en producción en México. Lo más relevante es que nos está dejando en la reconversión productiva ingresos al productor chiapaneco. Esto es lo que cambia trascendentalmente, que el productor chiapaneco, de vivir de autoconsumo, de no recibir ingresos, hoy tiene una expectativa de poder, por lo menos lo hablábamos, entre 25 y 30 mil pesos por hectárea, en la producción de semilla mejorada de jatropa. Sin embargo, no se considera como la alternativa ideal y definitiva para biodiesel, pues el litro tiene un valor de 18 pesos y también se utiliza para la fabricación del complemento para el café que produce la empresa Nestlé, conocido como Coffee May. Sabines destacó que el biodiesel que se produzca en Chiapas tendrá garantizado su consumo a través del transporte colectivo en las rutas 1 y 4 en Tapachula y 1 y 2 en la capital del estado. Las instalaciones de la planta productora de biocombustible de Puerto Chiapas se habilitará también como centro de investigación y tecnología para la producción de biocombustibles. Aunque la planta está orientada a la producción de biocombustibles, esta también está concebida para desarrollar conocimiento. El edificio en el que se instala albergará cubículos para investigadores, laboratorios de alta tecnología para control de calidad y control de procesos. Poder montar esa plataforma tecnológica para compartir la información, no solo con Mesoamérica, sino con el mundo es clave. La cooperación que estamos teniendo con México es para impulsar nuevos puestos de trabajo en el campo, que son claves. Lo prioritario es no competir por comida. Ambos países, y yo creo que la mayoría de los países miedos del PAN Pueblo, Panamá, tienen algunas zonas improductivas, las cuales pueden aprovecharse. Durante la visita que realizaron los representantes de los 10 países integrantes de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles a la planta de biodiesel, asistió el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Salvador Beltrán del Río Madrid, además de Santiago Córdoba Hernández de la empresa Corpoica. Este módulo cuenta con tanques de almacenamiento de materia prima y productos terminados, los cuales tienen una capacidad de crecimiento conforme se añada nueva tecnología, es decir, no es necesario hacer nuevas instalaciones u obras. Por lo que se refiere al segundo módulo, funcionará con tecnología de cavitación producción en frío, con lo que Chiapas será el único lugar del mundo que tendrá todas las tecnologías disponibles para la producción de biodiesel. El estado cuenta actualmente con 11 viveros donde se producen 21 millones de plantas de catropa, por lo que en el módulo de baches, esa planta tendrá doble resultado, o sea, se convertirá el 97% del aceite en biodiesel y por otra parte se obtendrá glicerina que será comercialmente utilizable. En una reunión de convivencia en Puerto Chiapas, el viceministro de Cultura de Costa Rica, Carlos Villalobos, calificó como importante el esfuerzo y trabajo desarrollado durante la primera reunión de la red mesoamericana en Chiapas, ya que se lograron resultados concretos y una agenda que queda determinada para ser impulsada una vez que sea firmada por los presidentes de las naciones involucradas. Recordó que el tema de los biocombustibles se empezó a cocinar cuando los precios de los hidrocarburos se elevaron. En esta reunión de clausura de los trabajos de la red mesoamérica, el gobernador Juan Sabina resaltó que para los logros en materia de biodiesel y otros rubros, lo que hace Chiapas es sencillamente es sumarse a la política del presidente de la república, de la cancillería y poder conformar un gran equipo regional. En Chiapas resaltó, estamos puestos y dispuestos a trabajar en unidad por el problema en común de la pobreza. Reconoció que en esta reunión de la red mesoamericana, cada proyecto tuvo un propósito de resolver un problema concreto. Además con la siembra de jatropa, se reconvierte al campo que migra de productos tradicionales para el autoconsumo a cultivos sustentables y que generan ingresos dignos. El gobernador Sabina recordó que el presidente de México, Felipe Calderón, llamó a la reconversión de la tierra. En este evento el gobernador recordó el hermanamiento de Chiapas con la región mesoamericana que incluye a Centroamérica. Resalta la cooperación en materia de salud luego de que la entidad se celebró este año la cumbre de vectores para el combate en unidad de la región mesoamérica a las enfermedades del rezago. Cabe recordar que el gobernador Juan Sabines recibió de parte de la República de Honduras la orden José Cecilio del Valle en grado de Gran Cruz Placa de Plata por su trabajo a favor de los derechos humanos de los migrantes. Asimismo de la República de El Salvador, el mandatario Chiapaneco recibió la condecoración Orden Nacional José Matías Delgado en el grado Gran Cruz Placa de Plata también por su política de respeto a migrantes que se ha visto reflejada en importantes reformas de ley a nivel estatal. Con información de Elizabeth Cameras, más allá de la noticia.